Bueno, buenas tardes, ¿cómo vamos? Ok, 5 y 29. ¿Cómo van? Me presento, mi nombre es Nicolás Peña, soy entrenador de Boditech Barranquilla, los que tuvieron la oportunidad en la mañana de hacer clase conmigo de Crosstek. Ok, recuerden que les había dicho acerca del reto de resistencia, ¿ok? ¿Qué van a necesitar? Nada, prácticamente su propio cuerpo, muchas ganas de hacer la clase, mucha energía. Si tiene forma de cómo medir las pulsaciones, de cómo medir su frecuencia cardíaca, hágalo, ¿listo? Si tiene forma de cómo poder medir su frecuencia cardíaca por medio de alguna aplicación o Garmin o cualquier monitor cardíaco que usted tenga, hágalo, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Un trabajito de resistencia va a ser más que todo un reto, reto de resistencia. Si usted vio la programación, ya sabe a qué venía la clase, ¿listo? Recuerden que luego, después de esta clase a las 6, en puntico, comienza Luis Martínez, ¿listo? ¿Qué van a necesitar? Unos buenos tenis, por favor no lo haga en medias, se va a reparar, evite algún inconveniente. ¿Vale? Así que, hágamole. Vamos a comenzar. Fácil. Fórmula de trabajo de hoy, ya se las explico. Hoy estamos modo, con este reto de resistencia, modo runner. Modo triatleta. Los que somos triatletas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Un poco de movilidad, ¿listo? Así que, comienza con, flexionando el tobillo. Vamos a darle un poco más de tiempo a los que no han llegado, se vayan conectando. Así que, igual, comience con un poco de movilidad. A todos nos hacen falta las carreras, las competencias. Movitec 10K, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos hace falta? Flexiona, flexiona y excede la rodilla. Muy bien. Regresa, presta más atención, vas a hacer rotaciones hacia afuera. ¿Listo? A 10 por cada pierna, dale. Cambio de pierna. ¿Cómo nos hacen falta esas competencias? Eso tiene caja de modita. Regresa, flexiona y excede la rodilla. Eso es. Muy bien. Cambia. Regresa. Regresa. Presta atención. Matadita hacia el frente. ¿Ok? Eleva la pierna lo máximo que puedas. ¿Ok? Sí, apenas comenzando la clase, estamos haciendo un poco de activación. Si usted es triatleta, runner, apasionado, no importa si un nivel de rendimiento muy alto o bajito, no importa. ¿Listo? Puedo hacer esta clase. Como siempre les digo, cada quien maneja su intensidad. Es un reto de resistencia para cada uno. Si tiene forma de comer y su frecuencia cardíaca, utilícelo. ¿Listo? ¿Ok? Vas a elevar un poco la rodilla. En alto, dale. Otra vez. Nuevamente. Eso es. Cambia. Eleva. Perfecto. Presta más atención. Vas a girar el tronco hacia los lados. ¿Ok? Te explico ahora sí. Rápidamente. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Dos minutos de trabajo. ¿Ok? Dos minutos de trabajo. Ahorita le pongo la música. No es clase de grit. Es clase de resistencia. Reto de resistencia. ¿Listo? Ojo. Dos minutos de trabajo. Donde cada 30 segundos va a haber algo. ¿A qué me refiero? Presta más atención. 30 segundos de desplazamiento lateral con una intensidad no muy elevada. ¿Ok? 30 segundos. Cuando cambies, que pasen los 30 segundos, inmediatamente cambias a hacer climbers. Acá. Espalda larga. Pero con un plus. Un poco más de intensidad. ¿Listo? Cambia los 30 segundos. Vas a hacer skipping. Con un poco más de intensidad. Por eso te digo. Si tienes forma de cómo medir, lo haces. Y los últimos 30 segundos, aprietas. ¿Ok? Vas a tratar de hacerlo como un reto. De forma continua. No es que hagas los 30 segundos y... Ay, no. Voy a esperar a que pasen los otros 30. No. Igual. Todo depende de ti. De cómo te sientas. ¿Listo? Vamos a activar un poco más. Así que... A darle. Ojo. Queda atacado un poco de skipping. Todavía no voy a iniciar el tiempo. Vamos a hacer un total... De X series. Ahorita te las digo. ¿Ok? Recuerda pisar bien. No vas a pisar talón. No olvídate. Pisa bien. Dale un poquito de técnica acá. Pisando con la parte media del zapato. Regresa y vamos a hacer rotaciones. Eso es. Quédate. Y ve las sentadillas. No tan profundas. Saca 10. Ya vamos a terminar. Tijeras. 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 Modo. Elevando rodillas. Flexiona. Y eleva. Flexiona. Y eleva. Flexiona. Y eleva. Cambia de pierna. Eleva. Movimiento. Movimiento contralateral de brazos. Flexiona bien. Y eleva. Eso es. Muy bien. Ok. Comenzamos. Ahora sí. Se fue en serio esto. Te repito. Si quieres. Trata de tener tu termo de agua cerca. Y tu toallita. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer. Lo siguiente. Primer ejercicio. En cuanto a frecuencia cardíaca. Recuerda manejar. Tu monitor si lo tienes. Ok. Entonces. ¿Qué va a pasar? Primer ejercicio. Vas a hacer lo siguiente. Desplazamiento lateral. Ok. Desplazamiento lateral. Que vayas. Entre un 70. Entre un 70. A 75%. De tu frecuencia cardíaca. ¿Listo? 70 a 75. Luego. Vas a hacer climbers. Entre un 75. A 80. ¿Listo? Ok. Recuerda que luego viene skipping. Si quieres un poco desplazado. Y los últimos 30. A lo que ve. Manteniéndolo. ¿Quedó claro? No fuimos. Podemos comenzar. ¿Listo? Son dos minutos. Comienza. En 3. 2. 1. 1. Go. Ya. Desplazamiento lateral. 30 segundos. Inhala. Exhala. Viene climbers en 3, 2, 1. Start. Sigue la música si quieres. Repárate. Bien skipping. Desplazándote. ¿Ok? Start. Ya. Recuerda las pulsaciones Brasea Brazo derecho, pie izquierda Viene la parte más fuerte Vas a apretar De una Y vas a mantener Respira Y trata De pasar el 80% ¿Listo? Sigue Eleva la rodilla Y pisa bien 10 segundos No aflojes 3 2 1 3 Recupérate 84% 84% Respira Tómate tu tiempo 2 minutos de descanso Va a sonar a bastante Pero Vas a tratar De bajar pulsaciones ¿Ok? Hasta que estén por debajo de 120% Sería lo ideal Pero Cada corazón es diferente Y cada resultado Es diferente Recupérate Tómate tu tiempo Recuerda Que la idea es No frenar Listo Dale un poquito De pausa Activa Si ya te sientes bien Perfecto Respira Inhala y exhala Si aún te sientes agitado Maneja bien la respiración Maneja bien la respiración Va de nuevo Segunda serie ¿Listo? Segunda serie 30 segundos 30 segundos Respira aún Si te sientes bien Dale un poquito de brinquitos Acá Pisando bien No pises Total Pisa sobre la punta de los pies Y le damos ¿Ok? Vamos seguro Segunda Serie Trata de No frenar Todo depende de ti Seguro Ahí Tres Dos Uno Start Desplazamiento Lateral Respira Recuerda Que no es tan intenso Reconoce la canción Si quieres Diez segundos Recuerda Que viene Climbers Tres Dos Uno Start Sigue la música Manténlo No las noves Respira Viene el cambio Tres Dos Uno Start Contra lateral No hagas esto No creo que lo hagas Recuerda Que debes mantener Una buena frecuencia radiata La primera parte Más dura ¿Ok? Seguro Tres Dos Uno Ya Leona Mueve los brazos Respira No te jorrobes Hazlo bien Mantén Mantén una buena cadencia Una buena cadencia Ya vas a terminar Tres Dos Uno Respira Tomate tu tiempo Inhala Exhala Respira Con calma Toma agua Sécate El sudor ¿Cuántas series vamos? Van dos ¿Será que alcanzamos a hacer cinco? Recuerda Subir y baja los brazos Subir y baja los brazos ¿Cómo te sientes? Manda llamitas Eso Veo gente mandando Llamas Así debe ser Muy bien Respira Tómate tu tiempo Recuerda que si lo sientes un poco más suave Exígete El nivel De intensidad Depende de ti ¿Ok? Maneja una escala de percepción del esfuerzo Donde recuerda que en los dos minutos Cada treinta segundos vas escalando Vas escalando Rematas al final Quedan Cuarenta segundos Yo creo que ya te sientes bien Recupérate Dale un poco de pausa Acción Respira Opa Te pongo de llama Muy bien Muy bien Así debe ser Veinte segundos ¿Listos? Preparados Seguro chicos Lo fuimos con toda Prepárate Tres Dos Uno Start Agarre pues Agarre A ver si se emocionan con esta ¿Será que te emocionas con esta? Respira Flexiona Flexiona bien esas rodillas Y saca el pecho No tengo dolores Hazlo bien Viene el cambio Tres Dos Uno Start ¿Vale? ¡Vale! 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 Prepárate Ahí viene Tres Tres Uno Start ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo va ese corazón? Si tienes que frenar Frena No pasa nada Seguro Seguro Va intenso Tres Dos Uno Start Ya Aprieta Pisa bien Eleva bien esa rodilla No mucho No mucho Pero así En movimiento Cuatro minutos Por kilómetro Tres Dos Uno Press Buen resultado Sigo en ochenta y cinco Cada vez que llego Así es Respira Ahí va bajando Poco a poco Tu percepción Va bajando Te vas Recuperando Muy bien María Buen porcentaje Recupérate Respira Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Por favor Toma agua ¿Cómo se sienten? Podemos mandar llamas Llamitas Muy bien Máquina viviente Oiga ¿Está buena esa? Recupérese Respire Inhala y exhala 50 segundos Vamos bien Recuerde que si usted puede seguir Con la clase de voy a estar con Luis Eleva No pasa nada Ok 30 segundos Métale pausa activa Ya De buena Pausa activa Respire Respire Listo Nos fuimos 3 2 1 Start Agarren Junta de pie Hacia afuera Siga Siga No me digas que se le acabó la energía Porque se acabó la canción Nada Dele 5 4 3 2 1 Ya 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 Pa 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 Ahí noten la música Espalda larga No suban los glúteos Tengos ahí abajito Vamos bien Ahí va 3 2 1 1 Inhalen Exhalen Si es necesario Si no Debe Prepárate Miren la parte dura 3 2 1 Aprieta Aprieta Sigue 10 10 Segundos Vamos chicos Inhala y exhala 3 2 1 Press Recupérate Recupérate Respira Respira Inhala Exhala Tómate tu tiempo Respira Tómate tu tiempo Chicos Chicos Les informo que Eso fue Por hoy Vas a continuar Con Luis Con Luis Clase de body attack Con Luis Martínez Concéntrate Tómate tu tiempo Un pequeño break Si terminaste con esta clase Logra estirar un poquito Si no vas a hacer más Pero sé Que te sientes un atleta En estos momentos Vas a continuar ¿Listo? Así que chicos Los que Van a continuar Toda la energía De verdad que Hicieron Excelente Excelente trabajo ¿Listo? Nos veremos